¿Preocupado por la llegada de las lluvias y quieres reforzar tu impermeabilización? Quédate, este video es para ti. Algunos aspectos que debes atender para reforzar tu impermeabilización en esta temporada. En el momento de que realices la impresión en la superficie, si existen evidencias de manchas negras sobre el manto, es evidencia inequívoca de que tienes emposamientos de agua. Es decir, las pendientes no están correctamente definidas hacia los desagües. Allí es necesario retirar esas secciones del manto y de rectificar las pendientes que estén correctamente dirigidas hacia los desagües. De tal manera que el agua pueda correr tranquilamente y dejar la loza liberada de agua. Si necesitas rezanar esa superficie y rectificar las pendientes, el producto que debes utilizar es Cicatot 80 como resina acrílica. De manera de reforzar esos morteros, impermeabilizarlos, aumentar la adherencia en la superficie y mayor resistencia en los mismos. También debes cuidar los puntos entrantes, es decir, los desagües de aguas de lluvia. De tal manera de evitar la percolación entre la tubería y la loza. Trabajar estos detalles para evitar la percolación de agua. Así también debes atender los detalles de las tuberías de ventilación. Bien sea colocando la cinta multisil en el perímetro del tubo, o lo trabajas con la resina acrílica reforzada. De tal manera de evitar la percolación entre el tubo y la loza. Ya cuando os atendidos todos estos puntos que te hemos mencionado, vas a colocar resina acrílica sobre el manto. Recuerda que estamos hablando de manto excepto manto real. Lo colocas puro sobre la superficie en dos capas. Y si quieres reforzar aún más esa impermeabilización, colocas una malla red de refuerzo entre las dos capas de producto puro. Es decir, la primera capa en un sentido, entierras la malla y la segunda capa en sentido cruzado de la primera. De esta manera, reforzarás tu impermeabilización y estarás preparado ante la llegada de las lluvias. Proyectos y construcciones Tierra Mía, soluciones integrales para la vida.